No se froten los ojos señoras y señores, es Lucas Fanueles, yo se los confirmo, está volviendo al circuito después de una dura lesión que tuvo que atravesar Luquitas, en el día de hoy está volviendo al ruedo como decíamos disputando la primera ronda del abierto de Shanghai en la sexta categoría, siendo una muy buena actuación Luquitas se está midiendo contra Sergio García Aldonate, un gran jugador, mucha experiencia en la categoría pero Lucas es un deportista nato, la tiene clara, aparte muy buen pibe, muy humilde, tiene una capacidad de progreso enorme Lucas recuerdo todavía sus primeros partidos en la octava, hoy en día nos enorgullece tenerlo en la sexta jugando al mejor nivel y no nos queda ninguna duda que va a seguir progresando en los tiempos venideros Excelente la volea de Luquitas para cerrar ese tremendo punto, increíble la volea de Lucas, increíble el peloteo, parece que pinta largo el partido cada punto dura mucho, mucho, muchísimo tiempo Valencia Conmigo talib mascot líderes Fue överrar Automlegalia Conmigo Spark begas El ¿V2